Un placer el volver a saludarte. El endrino es un arbusto con propiedades medicinales y lo podemos utilizar como un antidiarreico y a su vez como un laxante. Estas son curiosidades de la naturaleza. Quédate hasta el final, que en segundos comienzo. Antes de comenzar te sugiero suscribirte a mi canal, aquí encontrarás los temas de tu preferencia y si activas la campanita no te perderás ninguno de mis videos. Pues te cuento que el endrino es un arbusto con propiedades medicinales y aunque es originario de Europa, Asia Occidental y el norte de África, aquí en los Estados Unidos hay varios estados donde se le puede encontrar. Este se reproduce con mucha facilidad, creando áreas bastante espesas, lo que a veces complica su accesibilidad. El endrino florece al comienzo de la primavera antes de que broten las hojas nuevas. Las flores son blancas. El fruto es drupa, o sea, similar a una ciruela o una cereza, lo que dé un color azulado o violeta oscuro. Son varias las propiedades medicinales que posee el endrino. Por ejemplo, sus frutos, que son comestibles, aunque son un poco ácidos, son muy útiles para combatir las diarreas. Además, actúa como un antioxidante, neutralizando los radicales libres y así evitar los daños en nuestro organismo. En particular, es muy efectivo en la prevención de las enfermedades cardiovasculares. El endrino es un fruto que posee pocas calorías, por lo que existen personas que lo utilizan en su dieta para lograr rebajar unas libritas. Ahora bien, lo curioso de esto es que en sus flores y sus hojas hay un alto contenido de vitaminas C, glucósidos y flavonoides que hacen todo lo contrario a sus frutos, porque se consideran laxantes. Se puede tomar en infusiones cuando estás en ayunas y no hay ningún problema para que lo consuman los niños. Además, se considera como diuréticas, evitando la retención de líquidos en el cuerpo. Con el endrino se hacen mermeladas para postres, pero como son un poco ácidos, se mezclan con otras frutas, como las manzanas, para mejorar su paladar. En resumen, el endrino es un arbusto con múltiples beneficios medicinales y lo podemos utilizar como un antidiarreico y a su vez como un laxante. Estas son curiosidades de la naturaleza. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!